Hace tiempo te di la cuenta De las noches que llevo sin dormir Pensando en ti, pensando en ti Yo te miro y no te das cuenta Que me hiciste para tenerme así Pensando en ti, pensando en ti Y si nos damos la oportunidad De intentar De intentarlo Tal vez no deba amarte Pero tienes mi atención Antes que sea muy tarde Dime tu intención Yo no soy un problema Ni soy la solución Ya no le busques tanto Una explicación Para pa 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 No hay explicación Entre más pruebo tu boca menos quiero mentir Ya no puedo fingir Te confieso que soy adicto a lo que tú me das Si el tiempo y yo de tu cuerpo siempre quiero más Y si nos damos la oportunidad De intentar De intentar De intentar Tal vez no deba amarte Pero tienes mi atención Antes que sea muy tarde Antes que sea muy tarde Antes que sea muy tarde Dime tu intención Yo no soy un problema Yo no soy un problema Yo no soy un problema Ni soy la solución Ya no soy la solución Ya no es Ya no le busques tanto Una explicación Para pa 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 Para pa pa Para No hay explicación Para pa 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 Para Para No hay explicación Sabemos que hay tensión, siento tu respiración No aguantas la tentación de estar conmigo Sabemos que hay tensión, siento tu respiración No aguantas la tentación de estar conmigo Tal vez no debo amarte, pero quieres mi atención Antes que sea muy tarde, dime tu intención Yo no soy un problema, ni soy la solución Ya no le busques tanto una explicación Para, 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 para No hay explicación Para, 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 para No hay explicación